El Poder Legislativo está recorriendo la provincia para escuchar y buscar soluciones junto a todos los chaqueños. Sesionemos juntos, esta vez se llegó a la ciudad de Castelli y con sus habitantes impulsó proyectos locales de primera necesidad. Fueron aprobadas leyes y resoluciones viales, educacionales y culturales, entregando además distinciones a personalidades relevantes de la zona. Conocé el detalle del trabajo y participá en www.legislatorachaco.gov.ar Poder Legislativo del Chaco. Somos tu voz. 2018, año del quincuagésimo periodo de sesiones ordinarias.